Una luz en tu vida, con el Padre José Antonio Medina. Queridos amigos y hermanos, ¿cómo no recordar en los tramos finales de esta cuaresma aquellas palabras del Señor con las que iniciamos este sagrado tiempo? Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Estas palabras de Jesús se dirigen a cada uno de nosotros tan próximos a una nueva Semana Santa. Iniciábamos este tiempo con la imposición de la ceniza. Este gesto subrayó la conciencia del hombre pecador ante la majestad y la santidad de Dios. Al mismo tiempo, manifestó su disposición a acoger y traducir en decisiones concretas la adhesión al Evangelio. Son muy elocuentes las fórmulas que lo acompañan. La primera tomada del libro del Génesis. Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Que evoca la actual condición humana marcada por la caducidad y el límite. La segunda recoge las palabras evangélicas, convertíos y creed en el Evangelio, que constituyen una apremiante exhortación a cambiar de vida. Ambas fórmulas nos invitaron y nos siguen invitando a vivir la cuaresma con una actitud de escucha y conversión. Las citadas palabras del Señor, que ve en lo secreto, es decir, escruta el corazón, nos interpela a que los gestos externos de penitencia tienen valor si son expresión de una actitud interior, si manifiestan la firme voluntad de apartarse del mal y reconocer la senda del bien. Aquí radica el sentido de la ascesis cristiana. Ascesis. La palabra misma evoca la imagen de una ascensión a metas elevadas. Esto implica necesariamente sacrificios y renuncias. En efecto, hace falta reducir el equipaje a lo esencial para que el viaje no sea pesado, estar dispuestos a afrontar todas las dificultades y superar todos los obstáculos para alcanzar el objeto fijado. Para llegar a ser auténticos discípulos de Cristo, es necesario renunciar a sí mismo, tomar la propia cruz y seguirlo. Es el arduo sendero de la santidad. Desde siempre la iglesia señala algunos medios adecuados para caminar por esta senda. Ante todo, la humilde y dócil adhesión a la voluntad de Dios, acompañada por una oración incesante, las formas penitenciales típicas de la tradición cristiana, como la abstinencia, el ayuno, la mortificación y los gestos concretos de acogida con respecto al prójimo, o sea, la limosna. Esta es la propuesta de la cuaresma, que representa un tiempo fuerte de entrenamiento espiritual y de servicio generoso a los hermanos. Este es el espíritu de la cuaresma, camino de oración, penitencia y auténtica ascesis cristiana. Nos acompaña en este camino María, la Madre de Cristo, su ejemplo y su intercesión nos obtengan avanzar con alegría hacia la Pascua. Hasta aquí llegamos por hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga y la Virgen Santa te proteja. Amén. Una luz en tu vida con el Padre José Antonio Medina